¡Hola amigos! Con mi amigo... ¡Hola! ¡Hola, bonitos y bonitas! Alejo Dialgo, del canal de... Alejo Dialgo. Bueno, resulta que mi amigo Alejo es ultra mega fan de las series, de las películas y de los libros. Y de eso habla su canal. Ustedes lo ven y es como top de las 5 series, top de no sé qué cosas, diferencias entre el libro y la película. Así. Todos los videos siempre estoy hablando de eso y entre esos hace un video de Black Mirror que la mona vio. Le gustó un montón, pues que son como un top 5 de los capítulos favoritos de Black Mirror míos. Y de ahí salió que hiciéramos como esta colaboración. Resulta que Black Mirror es una serie muy muy popular en la audiencia mundial aquí. Pero hay unos capítulos que la gente no logra entender del todo. Son súper enredados, entonces nosotros dijimos chévere ponernos a explicar esos capítulos que de hecho nosotros mismos como que no habíamos entendido del todo. Y entonces decidimos preguntarle a través de Instagram cuáles eran esos capítulos extraños y de esos son los que vamos a hablar en este video. Cabe aclarar que yo voy a tocar tres capítulos de Black Mirror y en el canal de Alejo hay otros tres capítulos para que vayan y lo chequen después de este. O antes, como sea. En el orden que quieran. Así que comencemos. Samori Perú hace parte de la tercera temporada, es uno de los capítulos más, más premiados, como que la audiencia le ha encantado mucho y habla de dos chicas. Se conocen como en una realidad de conciencias y ellas pueden elegir en qué época quieren vivir. Él estaba diciendo a los pájaros chito chito. Es que así no funcionan los pájaros. Al final de este capítulo nos damos cuenta que ellas son señoras ya de edad, son viejitas. Sí, y que lo que es San Junipero es como tal un programa que el Estado sacó para que las personas que están en estado vegetativo o que son muy ancianas en coma puedan tener como una vida diferente pues porque ya en la vida nuestra no lo pueden hacer. En capítulos posteriores nos damos cuenta que prácticamente San Junipero es como un hospital, pero aquí hay una cosa muy chistosa o digamos como muy divertida y es que las dos chicas como están enamoradas, entonces están en la búsqueda de ¿será que me quedo con ella o será que no? Tú puedes tener la opción de te mueres y te mueres ya definitivamente o quieres que tu mente se quede en este mundo alterno. Para vivir como eternamente lo que tú estás decidiendo vivir, pero esto yo creo que es bonito el mismo capítulo porque muestra que la muerte también es una decisión bonita. Y algo que es súper diferente y es que este capítulo es muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados en Black Mirror porque tiene final feliz, porque es positivo, porque no es como todos los demás que la tecnología nos súper ataca y mal. Creo que este como que tiene su mensaje bueno. Es el único capítulo que trata de mostrar un poco más de inclusión que habla del tema de la homosexualidad. Realmente lo entiendo muy bien porque la gente no lo entiende. Yo también quedé como San Junipero, ¿en serio? Pero bueno, entonces aquí como que se los dos me lo usamos un poquitico. Esa es la idea de San Junipero porque ambas están a punto de morir y ellas deciden casarse en la vida real para estar casadas en el mundo paralelo y poder vivir allá toda su eternidad aunque su cuerpo ya no sea lo mismo. Es que literalmente estas posibilidades son infinitas. Algo que descubrí en la investigación que hicimos es que este capítulo en cronología de los capítulos de Black Mirror hace parte del tercer capítulo, o sea más o menos es como en el 2002. Está tan lejano como otros que ya son como el 2060 y tantos, algo así como el de Metal Gear. Yo voy a contarles un dato de todo lo que investigué y es que el libreto inicial estaba pensado para una pareja heterosexual, pero el director decidió cambiarlo porque sentía que podía tener más impacto siendo una pareja homosexual de mujeres y aparte interracial porque una de ellas es de raza negra y la otra es blanca. Y eligieron también la época de los años 80 porque mostraba que ellas al ser ancianas, como explicaba la mona, no tuvieron la oportunidad en los años 80 de explorar su sexualidad y decir Sí, soy gay, me gustan las mujeres. Y San Junipero les da esa opción porque la época que ellas vivieron pues no era posible. Ahora pasemos al segundo capítulo que vamos a hablar en este video y es Metal Head. Amigos, este capítulo, Dios mío, es como súper enredado, súper complicado. Literal, este sí es muy enredado, mucha gente queda como que, ¿qué pasó al final? Y es un poco lento, también hay mucha gente que se puede aburrir un rato y es muy diferente porque también es el único capítulo que está blanco y negro. Conozco gente que no terminó de ver ese capítulo, sino que adelanto al siguiente porque no les llamaba mucho la atención. Ya que es uno de sus capítulos en que no cuenta gran cosa, pero a la vez sí. Habla de un mundo post apocalíptico, se supondría que en cronología de Black Mirror es el último. Porque obviamente ahí nos muestra que ya no hay seres humanos, que los perros, o sea los robots esos están matando a todos los seres humanos y a todo lo que se mueva prácticamente. Entonces lo que hacemos durante todo el capítulo es acompañar como a un grupo de personas que en principio creemos que son como unos ladrones. Y estos ladrones van a ser perseguidos por unos perros, por un perro, que es como un perro asesino, una máquina para matar personas. Durante todo el capítulo los va a estar como persiguiendo. Como que cuando uno ve ese capítulo así de pasada no se pone a ver los detalles. Entonces desde el principio ellos están ya hablando como no es que a él lo mataron, no sé qué, entonces como que se puede ver como el cadáver de alguien. Y ella empieza a decir, vamos a llevarle otro de estos que está agonizando, o sea ya sabemos que es un chico que se está muriendo. Entonces no sabemos lo que ellos están buscando, pero que se lo van a llevar. Quién sabe quiénes son, si es la mamá, si son los papás, no se sabe. Pero ya por lo menos tenemos la certeza que hay otro grupo de sobrevivientes esperando por ellos. Ya sabemos que los humanos casi que no existen en este momento de la vida en Black Mirror. Entonces como que lo que quieren hacer ellos es ayudar a alguien. Como que tratan de mostrar que en un mundo dominado por las máquinas lo humano todavía prevalece de alguna forma. Y entonces seguramente una de las partes más confusas de todo el capítulo que ya es como esa parte final. Ella decide quitarse la vida. Y como ya todo el capítulo ha estado con un radio contando las anécdotas. Entonces ahí es donde dice como, diganles que los quiero mucho, bla bla bla. Y ahí es el momento crucial en que una caja se cae y muestra, revela como un montón de osos de peluches. O sea, ellos se arriesgaron su vida por osos de peluches. Todo esto por un oso de peluche. Pero si lo ponemos en el contexto que les estábamos diciendo ahorita, un oso de peluche representa mucho. Porque casi no hay humanos. Entonces ese oso de peluche sí representa algo muy fuerte además que es para un niño que está agonizando. Yo lo vi como el amor de madre. Lo que una madre puede lograr hacer por salvar a su hijo o por hacer a su hijo feliz. De dato ñoño, estos perros que salen en el capítulo de Black Mirror existen en la vida real. Lo que pasa es que son una escala más grande. Lo habían hecho más grande. Y pues tenía como la función de compañía. Como si fuera un perro normal pero al tipo robot. Y los productores de la serie quisieron adaptarlo corrigiendo los errores que había tenido la versión real. La que ya existe haciéndolo más pequeño, más ágil y obviamente poniéndole todas las armas con las que iba a matar a los humanos. O sea, ellos lo que están haciendo es buscando la única muestra de humanidad en el mundo. Y ahora vamos a hablar del último capítulo en este video y es el momento de Waldo Chan. Aquí tenemos muchos easter eggs, tenemos muchos daticos curiosos y los vamos a contar. El momento de Waldo habla sobre la vida de un comediante que ya está súper mal en trabajo por decirlo así. No le sale nada. No le sale nada. Y lo único que le salió es hacer la voz de un muñeco para televisión. Entonces como que tiene que ser el movimiento y la voz. Ese es su trabajo principal. Este capítulo también en cronología no es muy avanzado digitalmente como entre el 2011 y el 2012. Y si nos ponemos a ver, obvio puede pasar en el momento. O sea, ahorita ya puede haber un canal de YouTube de un personaje. No, si no. O sea, es que ya existió Jaime Garzón. Aquí en Colombia había un comediante, pues entre comillas comediante, que se llamaba Jaime Garzón. Y él tenía muchos personajes de los cuales hablaba cosas de política. Como que les lanzaba sus semillas de odio. Y lo que tiene como importante este capítulo es que se relaciona con lo que dices tú de Jaime Garzón. Es que es un personaje como de comedia que nadie creería que se puede meter de verdad en la política. O sea, que puede tener un cargo en la política. Y Jaime Garzón a pesar de eso, él fue alcalde de su papá. Fue alcalde menor de su papá. Por un año, pero lo destituyeron. Él ya fue el número uno de la serie. Yo lo relacioné mucho con Jaime Garzón. Por ejemplo, Edi Berto de la Calle. Era un personaje cómico. Era un embolador de zapatos que entrevistaba a gente de la política. Y les lanzaba sus puyitas ahí, pero de una forma cómica. Y eso es prácticamente lo que hacía Waldo. Waldo entrevistaba políticos porque era un muñeco. Y les decía cosas groseras. Porque el muñeco en sí era grosero. Y yo le decía también a la Mona cuando estábamos en la investigación. Que ahorita pasa algo también igual en YouTube. Y es el canal de La Puya. Los que no son de Colombia, pues los invitamos a que vayan y la miren también. Es como un canal de unos periodistas que está como metido por una mujer inicialmente. Que literal habla con rabia como gente del pueblo. Que le molesta todas las cosas que hacen los políticos. Y yo lo siento tan igual a Waldo. O sea, ella habla con esa rabia y como que se le va encima a la gente. Waldo le mete más comedia. Ella no mete nada en comedia. Por eso digo que es algo que puede pasar en la vida real. O sea, la gente a veces cree que la política es como de algo alejado. Pero dése cuenta que no. O sea, en YouTube ya hablamos de política. Y son videos súper entretenidos. Este capítulo claramente su tema central es el populismo. Pero vamos viendo, todo el mundo es reemplazable. La gente quiere a Waldo, pero no lo quiere a él. Que es como su raya mental como de no soy yo. El comediante pues decide renunciar y de una vez lo reemplazan. Entonces a él le da como esa angustia como por si... Ya no soy famoso. Soy yo, yo soy Waldo. Yo creé esa voz. El que está ahí es un imitador. Y pues la gente le da como igual porque pues ellos siguen ese personaje. De hecho, eso podríamos relacionarlo mucho con Homero Simpson. Humberto Vélez era la voz principal de Homero Simpson durante casi 10 años. Y de un momento a otro hubo problemas con Fox. Lo echaron y le consiguieron reemplazo. Y obviamente él hizo el escándalo de la vida. Pero pues ya cambiaron. Ya te fuiste, ya chau. O sea, el importante era Homero Simpson, no Humberto Vélez lastimosamente. De este no hay un dato ño ño tan específico. Gracias para que me estaba rascando la acción. De este no hay como un dato ño 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 específico. Pero sí hay algo que yo quería resaltar. Y es que eso muestra como en la política general ya no están ganando los políticos de siempre. Yo creo que ahora el pueblo lo que quiere es ver en el gobierno a gente del pueblo. O sea, no sirve de nada una persona que haya estudiado una vida entera para política en Harvard si va a llegar a robarse la plata versus una persona que de pronto se formó y que va entrando dentro de la política pero tiene una expresión diferente y que nos va a representar mejor. O peor. Una persona que no haya estudiado nada y haya hecho cosas falsas. ¿Qué? Esa es prácticamente la explicación. Muchas personas quisieron que nosotros habláramos de Waldo y aquí está. Sé que nos puse como un poquito a la política pero bueno, lo importa. Es que este capítulo es así, tocaba hablarlo. Sí, tocaba hablar un poquito de política para que lo entendieran. Ahora los invito al canal de Alejo para que vayan a ver los otros tres capítulos explicados. Y súper, súper chévere. Nosotros vamos a relacionar el de odio nacional con youtubers y con todo lo que pasa en las redes sociales. Así que piensen en que youtuber ha tenido el odio de todo el mundo en estos días y de eso vamos a estar hablando en mi canal. Pues fue bien con este video. Video nerd, video trabajado, estudiado. ¡Destaquear, destaquear! Muchas gracias por ver este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí como Alba la Mona soy yo. A mí como Alejo Di algo. Y chao, chaito, chao. ¡Tengan lindos días! Amigos, si quieren ver el video que grabamos con Alejo denle click aquí, aquí, aquí. Si se quieren suscribir a mi canal o al de la Mona van a estar en este lado acá. Dale click, 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 click. ¡Chao!